Si yo te amo como a mi vida y a mis roots and goals Tardes verlas and never show para lo que tú me propongas Mi gala y sé Yo Mash up tonight Mas llama Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Traigo una banda que aprieta y una rima que pesa Y un sonido para limar las asperezas Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Soy un rasta del sur y no me desmerezcas Puedo besarte hasta que la hierba crezca Digo lo que digo y me obligo A luchar porque esa ley Dios se quede conmigo Pues yo sé que está esperando Que no puedas sostener lo que le voy cantando Venita y poneme a prueba Relájate conmigo que yo te dejo nueva Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena Que yo tengo el acorde que tu cuerpo resuena Ven entra en mi universo y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Ven entra en mi universo y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Si yo te amo como a mi vida y a mis roots and goals Tardes verlas and never show para lo que tú me propongas Miquel, I say Yeah It's coming up in a nuevo style Más y más Música 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 Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Traigo una banda que aprieta y una rima que pesa Y un sonido para limar las asperezas Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Soy un rasta del sur y no me desmerezcas Puedo besarte hasta que la hierba crezca Digo lo que digo y me obligo Al luchar porque esa ley Dios se quede conmigo Pues yo sé que estás esperando Que no puedas sostener lo que le voy cantando Venita y poneme a prueba Relájate conmigo que yo te dejo nueva Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena Que yo tengo el acorde que en tu cuerpo resuena Ven entra en mi universo y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Ven entra en mi universo y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Si yo te amo como mi vida y a mi roots and cool Seré con la sandiversión para lo que tú me propongas Miquel Aysen Si yo te amo como mi vida y no lo dudes más Miquel Aysen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.